y pasan listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal intro épica porque se viene vídeo épico vamos a hablar sobre el aniversari box para el mundialito realmente vale la pena o no es humo konami nos quiere estafar robando nuestro dinero nuestras gemas o es una aniversari box que sí o sí debes abrir me acabo de dar cuenta que en esta mesa hay un disco de duelo jamás lo había visto qué gracioso bueno aniversari box versión mundialito 2024 de una vez les aviso acá no nos vamos a andar con media cinta si la caja es caca vamos a decir que es caja es caja obviamente es caja que es caca pero así como le tiré mucho hate mucha arena a la primera aniversari box y después me retracté diciendo que no estaba tan mal para jugadores nuevos de hecho fue un aniversari box que si lo acepto me confundí yo pensé que por cada vuelta te daba una ur pero no solamente en una vuelta podías obtener las 3 ur por lo tanto me vi bastante manco no quiero cometer el mismo error con esta aniversari box y a priori a mí me está decepcionando se supone que trae lo mejor de lo mejor de varios mazos pero tenemos caca o sea realmente tenemos caca si a ti te gusta la caca pues mira te aplaudo pero no es una aniversari box que yo recomiende te voy a desmenuzar el por qué no la recomiendo ya va a depender de ti si te gusta el estiércol a mí honestamente no y además ya tengo todo lo necesario de esta pico box bien vamos a comenzar tenemos todo es reimpresión ojito todo es reimpresión aquí no hay cartas nuevas solamente tenemos fanservice que son tres cartas con arte alternativo el corta fuego el borre carga que me parece bastante feito esta animación la guía turística siempre la guía es god así que quiero tres guías para más placer nada más es lo único que nos están dando como arte alternativo si quieres decir nuevo y el guqui el gran ogro a diferencia de la otra aniversari box que traía más cartas con arte alternativo porque tenía más sobres eran creo que 300 y algo o 200 y algo no me acuerdo pero si eran muchos sobres ahora tenemos guqui vamos a empezar con guqui luego agentes y luego cositas que tenemos más abajo guqui ok realmente es malo el deck guqui no es malo pero el de guqui ya viene en una caja mini caja con mayakashi si no me equivoco que mejor ábrela porque están ofertas sobres a mitad de gemas luego tenemos los links guqui que el ogro maestro y el ogro cuchilla son dos links que no vienen en la misma caja donde viene su prex donde viene cobra torcido o alza escorpión entonces digamos que por ese lado está bien además tenemos guqui el gran ogro del cual solamente viene una maldita copia de todo lo demás vienen tres copias excepto de las re impresiones con arte alternativo por lo tanto poder conseguir guqui el gran ogro acá te va a costar como si abrieras prácticamente la caja de link revolution donde viene guqui el gran ogro entonces el mazo no es malo pero ya tenemos que viene en una mini caja buena que viene en una selección box super mini buena por lo tanto no sé qué rayos haces aquí guqui ni siquiera se viene el soporte para este mazo en la caja que va a salir pasado mañana tampoco se viene una nueva habilidad entonces para mí fue súper random la inclusión esto es la inclusión forzada versión konami luego tenemos a los agentes que mira si el mazo termina siendo tier 0 esta aniversario box me va a cerrar la boca porque será todo un éxito pero si no de verdad es que los agentes merecen la pena no lo sé lo bueno es que son dos cartas ur así te evitas fumarte una caja que lo dije en mi recomendación de ticket ur la caja ya no es tan mala si se confirmaba el soporte para los agentes porque recuerden que la caja que es baja la calic tiene también lanza prohibida una de las mejores estables del formato y además tiene el destierro de los señores oscuros por si konami decide liberar dark lord en un futuro cercano entonces agentes me parece que no está mal pero creo que le faltan cosas aquí está urano y el santuario en el cielo no está porque me parece que no es de la misma caja por último hay da inesperado que da inesperado se puede conseguir de 37 formas distintas en 48 estructuras 29 cajas 87 pico box entonces no es algo que llame la atención aunque seas jugador nuevo tienes mejores formas de poder conseguir esta carta vamos ahora con lo sr dejando a un lado los links guoki que ni siquiera son genéricos solamente te sirven para el mazo guoki lo cual ya les resta puntos a esta aniversario box tenemos tres cartas para el mazo si verso que son el a caray como que quieres comprar el dragón de reloj si verso el artilugio si verso y el guiberno de reloj son tres skills para un mazo medio meme medio competitivo medio row que ya veremos si entra de lleno al meta con las skills con la nueva estructura con todo lo que está llegando de momento roxito medio competitivo está bien que añadieron esto pero no tienen cartas importantes como sinet minado y sinet quiebra cruzada que son cartas núcleo en el deck aunque sinet minado se llama puedes obtener una copia gratis de ese sinet con la nueva estructura y puedes conseguir una segunda una tercer copia más o menos fácil pero el quiebra cruzada no es una carta que vengan aquí ni en la estructura por lo tanto se me hace muy raro yo la verdad es que no te recomiendo tampoco demasiado este mazo si eres nuevo vas a necesitar abrir más cajas comprar estructuras por lo tanto puntos menos tenemos después a los rockets ok yo me pregunto tenemos tracer tenemos lanzamiento rápido pero es que ambas cartas son de la misma caja o sea no me estás ayudando en absolutamente nada porque metes car tu cohete metal cohete pero todo lo demás te lo da varis por subir de nivel y no y lo que no te da varis lo encuentras en la misma mini caja lord of borrel y aprovechando que en esa mini caja viene soporte para magi dulce vienen cartas más interesantes que lo que vemos hasta el momento en la aniversari box por lo tanto a mí no me convences que digamos que es lo mejor para mí lo mejor que trae esta caja a falta de que se confirme agentes y trap tricks meta quitando esos dos mazos suponiendo que no van a ser meta lo mejor es roque si van a ser meta los agentes y trap tricks bueno valdría un poquito más la pena aunque tampoco tanto y te voy a decir porque las trap tricks todo lo que hay de trap tricks tanto día no día unaea y atrax así como la trampa el pesadilla de la agujera trampa de la atrapadora son cartas que puedes obtener con fichas que prefieres gastar mil gemas o trescientas fichas quinientas fichas si quieres es más novecientas fichas si no tienes ninguna carta yo prefiero gastar 900 fichas a gastar mil gemas es que esto no tiene ningún tipo de sentido ya se puede obtener de manera gratuita mismo caso con el agente de la creación venus no tenemos staples lo más parecido a una staple es dai prescindible que sólo te sirve para mazos guerrero es genérica entre comillas porque sólo puedes llevarla en mazos guerrero como héroes kouki satel caballero los mismos noble knights o infernobles estamos hablando de que su uso es limitado si comparamos las comparaciones son odiosas pero a la vez son necesarias si comparamos esta pick up box con la anterior es que la anterior era dios la anterior con unicornio libro de la luna dv cuervo fénix es decir la anterior era una tremenda joya en comparación a lo que conami nos ha dado repito no me interesa si los agentes se vuelven meta si trap trick se vuelve meta es que la caja es mala por sí sola realmente por lo único que valdría la pena es tracer rocket launch si acaso los agentes porque digo y repito lo trick star ya puedes obtenerlo todo con fichas de caja tenemos lady de boh está bien no es mal cartón no me quejo no hay drama pero necesitamos sí o sí abrir la caja o en todo caso conviene más abrir link revolution te sacas un de costó que a lo mejor dices bueno ya me regalan uno te sacas un geatleo te sacas la maga de la ilusión aprendiz un alma eterna la olla de la dualidad el punto de aviso un callo es decir la caja link revolution vale todavía la pena en comparación a abrir la caca aniversari box del way si es 2024 y por último conami nos ha sorprendido una caja de una caja una carta de estructura en una aniversari box la está abaratando muy feo al infernoble caballero roland pero bueno quiere de alguna forma quiere vender la nueva caja y es por eso que ha metido todo esto ha aglutinado todo el estiércol que se ha encontrado konami para meterlo en la aniversari box yo no la recono es que ni de broma yo estaría loco para recomendarte esto ni aunque quieras rockets es que si quieres rocket mejor abre la caja si solamente te interesa rocket mejor abre lord of warren y artes alternativas gastar 7000 gemas por artes alternativas no no estoy tan loco todavía y bueno chicos esta es mi opinión sobre la nueva aniversari box repito no la compren no la compren que calificación le doy si el anterior aniversario le ponía un 9 sobre 10 a esta le pongo un 2 sobre 10 que no vale absolutamente para nada y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si es así suscriban se apoyen con su like no olviden dejar en los comentarios si van a comprar o no la aniversari box sin nada más que agregar por el momento me despido nos vemos la próxima con el tío noren asmr